Mira mis manos, mi cara Curtidas por tanto invierno En cada ruga de piedra Yo llevo el nombre de un muerto Mira mi espalda quemada Por latigos carniceros En cada surco violeta Yo guardo el grito de un muerto Quechua fue mi padre Maya fue el padre de mis abuelos Desde México hasta Arauco Hay un camino de muertos Mira mis manos con ellas Arañé el oro sangriento Son manos americanas Garras teñidas de duelo Miles y miles de barcos Se van por el mar abierto El siglo de oro se eleva Con piedra de sufrimiento Soy el hijo de los hijos De un esclavo de otro tiempo Tal vez también cuando crezca Sea esclavo el hijo nuestro Ay amor como han tenido De sangre las cosas nuestras La tierra que nutre el pan La rosa que ahoga la estrella El río de los barqueros El camino de la selva Los tristes sueños del indio La paz del indio en su tierra Ella Era Ella 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 Ella